Estamos con María José Lubertino, ¿qué significa este acto de convocatoria popular de Proyecto Nacional en Unidos Organizados en este contexto de pelea con los fondos buitres? Bueno, significa un apoyo y una articulación y una construcción que tiene que ver con continuar profundizando el trabajo que venimos haciendo en materia de derechos humanos, en materia de defensa de la soberanía de Argentina y fundamentalmente recalcar una vez más nosotros desde el Frente Grande venimos trabajando la idea no solamente de que hay que articular todos los mecanismos institucionales para que Argentina defienda los derechos humanos de los argentinos y las argentinas, no solo ante la Haya sino también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante todos los foros internacionales y los foros de derechos humanos donde se pueda presentar el caso que obviamente va a generar precedentes para toda América Latina y para otros países del mundo que tienen situaciones similares. En realidad desde el gobierno de Néstor, desde el gobierno de Cristina, se vienen trabajando soluciones creativas en muchos aspectos, en muchos frentes, siempre con más igualdad, con más inclusión, con más derechos para las personas y ahora nos toca desafortunadamente liderar esta situación internacional que tiene que ver con reclamar un nuevo orden económico global, un nuevo orden financiero internacional. Por eso quienes venimos construyendo desde la Central de Trabajadores de la Argentina, desde el Frente Grande, desde otras fuerzas políticas del espectro progresista, nos sentimos interpretados por el gobierno de Néstor, nos incorporamos con toda la fuerza y bueno, creemos que en esta etapa estamos por más y vamos a continuar y a profundizar muchos de estos proyectos y procesos que son inevitables. No paramos de generar todos los días novedades y nuevas políticas públicas, la Presidenta presentó la justicia para el consumidor, nosotros estamos impulsando una ley de violeto estudiantil a nivel nacional con otras fuerzas políticas, estamos impulsando una ley para la telefonía móvil como servicio público, quiere decir que todavía quedan muchas cosas por hacer que tienen que ver con más derechos, más inclusión y para hacer todo esto necesitamos la calma que nos permita tener una relación internacional estable, pero no a cualquier precio y a cualquier costo y nunca a costa de la vivienda, de la salud, de la educación y de los derechos y de la dignidad de las personas que viven en la Argentina. Hay unos sondeos que recientemente se publicaron que marcan una clara favorabilidad para el gobierno respecto del tratamiento que ha hecho del tema de fondos buitres y cuál ha sido la política que desarrolló. Frente a esto ha habido posiciones mediáticas que han ido en contra de esta visión de la mayoría de la población. ¿Qué análisis hace respecto de eso? Bueno, la población que sabe mayoritariamente cuáles son sus derechos, sabe que los estamos defendiendo. Y por el otro lado, los sectores medios, los empresarios, también saben que necesitamos esta idea de vivir con lo nuestro, seguir generando empleo, seguir teniendo producción interna y esto se logra con un paraguas protector de que paguemos, pero con la razonabilidad que nuestro crecimiento nos permite. Esto no lo dice solo el sentido común de las personas y un gobierno, lo dicen también ámbitos internacionales, intelectuales, académicos, economistas de otros países. El debate acá en la coyuntura, en el corto plazo de muchos, es algo cuentapropista de alguna manera para sacar un voto en una elección, es un tome y daca electoral. Si nosotros hacemos una cosa están en desacuerdo, pero no habría otras soluciones alternativas. Entonces, estamos en el camino correcto del sentido común, de la razonabilidad, de garantizarle a los argentinos la dignidad y sobre todo, no pagar cualquier cosa, pero tampoco quedar desconectados del mundo. Yo creo que se le están poniendo algunas pistas al gobierno de Estados Unidos para que reaccione y actúe también en defensa de lo que debería ser un criterio de reestructuración de deuda, no solo para la Argentina, sino para el mundo entero, para que no entre en inestabilidad absoluta el sistema financiero global. Pero también, si Estados Unidos no reacciona y el presidente Obama no toma la pista que se le da, igual nos vamos a mantener en nuestra posición soberana y de todas maneras es absolutamente defendible a nivel nacional, internacional y donde sea. Muchas gracias.